En esta cárcel de la tarde, FACTA cumple dos años y más que celebrar el segundo aniversario de la asociación lo que me gustaría celebrar es que Fernando Paz está con nosotros, ha tenido sus problemas y va a venir al cierre del fin de curso de este año, pero no puedo y por eso agradezco tanto que esté aquí ahora con nosotros. Gracias Fernando, habíamos planteado esto para que no fuera tan cerrado y fuera algo especial Gracias Aurelio, pues lo habíamos planteado como una entrevista en lo que yo le fuera sacando el tema a Fernando y nada, el título es Las últimas horas de occidente, así que vamos a empezar por eso Si es algo que se acaba, que se acaba y que sería occidente, es occidente, es Europa, es lo mismo, no lo es Bueno, primero quiero agradecer a todos los que estáis aquí, de verdad, de corazón, porque estáis aquí un jueves a las 7 de la tarde y con la contraprogramación que hay, digo no a propósito, sino que es un hecho hay alguna cosa por ahí en el CEU interesante y alguna otra en el Ateneo y bueno, pues que estéis aquí, de verdad que os lo agradezco en el alma y por supuesto agradecérselo a Carlos, que como bien ha explicado, pues intentamos estar aquí a final de curso pero la cosa es que se complicó, bueno, pues porque venía complicándose ya de tiempo atrás, hace un año ahora y nada, pues gracias a Dios estamos aquí y quería pues agradeceros, de verdad que de corazón a cada uno de vosotros, que realmente abarrotáis este sitio pues que os hayáis tomado la molestia de venir en un momento además tan, bueno, pues un poco tan tempestivo como en el que estamos por todas las cosas, no hay todo tipo de razones contestando a tu pregunta, pues sí, en fin, cómo iba a dejar de atender el requerimiento de Carlos para hablar de una cosa tan post-vacacional y ligera como el fin de Occidente pero es verdad que estamos en un momento que hace falta pues estar bastante ciego bastante poco informado para darnos cuenta de que estamos o de creer que no pasa nada y de que lo que pasa que es algo que oímos con harta frecuencia pues ya ha pasado otras veces en la historia, verdad, y esto, bueno, pues ha habido periodos decadentes en la historia ha habido momentos muy malos y podemos poner mil ejemplos y realmente lo que está pasando ahora pues nos dicen los más avisados no es nada particularmente diferente a lo que ha pasado en tantas ocasiones cuando, bueno, en realidad uno tiene la impresión de que esto en absoluto es así yo creo que de un conocimiento siquiera o al menos algo más que sumero de la historia pues se desprenden otras convicciones, otras ideas de que efectivamente esto no es un periodo más de la historia ni creo que admita el cotejo en términos de valoración moral y civilizatoria con otras épocas de la historia yo creo que estamos en un momento muy decisivo y muy particular porque lo que asistimos es a una liquidación de Occidente, de todo lo que representa Occidente y quizá no nos damos cuenta, hablamos con una cierta ligereza, ¿no?, de ese asunto porque no nos damos cuenta de lo que verdaderamente esto representa empezamos a percibirlo cada uno de nosotros en nuestras vidas de un modo yo creo que para todos aquellos que están un poco despiertos empezamos a percibirlo de una manera ya muy vívida, ¿no? es decir, que cuenta en nuestras vidas, en nuestras experiencias vitales y vemos como hay una serie de cosas que se nos están arrebatando de una forma ya indisimulada cuestiones relativas a la identidad de lo que somos y cuestiones relativas a la libertad y no hace falta que os diga que me refiero a la libertad profunda del hombre y no a las libertades proclamadas por los sistemas demoliberales que pretenden encarnar a través de mecanismos políticos lo que verdaderamente es el valor supremo que es el valor de la libertad porque creemos que somos algo más que meros animales evolucionados, ¿no? Entonces, claro, cuando nos referimos a Occidente pues nos estamos refiriendo a algo a la vez relativamente vago pero también bastante concreto, ¿no? ¿Qué es Occidente? Pues Occidente es la herencia clásica grecorromana y el cristianismo eso es Occidente ese es el mínimo evidentemente Occidente puede incorporar otras cosas sin duda ninguna y hay otros factores también que cuentan en Occidente y que hay que admitirlos porque forman parte de precisamente la riqueza que es Occidente pero Occidente en definitiva es la herencia clásica y cristianismo si nos fijamos, incluso en términos culturales lo que hace, por ejemplo, la enseñanza enseñanzas medias o enseñanzas superiores ya no digamos otras cosas está siendo sistemáticamente eliminado de nuestro horizonte es decir, ya no se estudia latín ya no se estudia griego ¿qué no decir de las... ya no ni siquiera de los idiomas sino incluso de la cultura en sí de la cultura clásica, de la cultura griega, la cultura latina con eso yo creo que podríamos poner mil ejemplos está todo absolutamente apartado de nuestro horizonte ha sido eliminado y lógicamente no podemos pensar acerca de las cosas que nos han arrebatado, que nos han quitado y con la religión está pasando tres cuartos de lo mismo hay un retroceso evidentísimo de todo lo que es la religión cristiana y muy particularmente de la Iglesia Católica en las sociedades latinas en las sociedades católicas en el caso que nos ocupa en el sur de Europa y quizá es el gran acontecimiento visto con perspectiva histórica o tratando de forzar esa perspectiva histórica el gran acontecimiento de lo que está pasando es algo sobre lo que luego volveremos probablemente porque me gustaría hablar de ello que es la desacralización y hablando ahora de la desacralización en términos puramente religiosos hay una desacralización general creo que es de lo que deberíamos hablar como característica de nuestra época Occidente crea Europa y por eso no es lo mismo exactamente Occidente que Europa pero es Europa quien expande Occidente por el mundo al final Europa es el corazón de Occidente como hablando en términos religiosos a los que me refería antes lo es también del cristianismo definir Occidente es definir la civilización en realidad yo sé que lo que digo en algún sitio me han estado a punto de arrojar tomates y en fin todo tipo de objetos por decir esto pero tengo la absoluta convicción de que hay una civilización en el mundo lo que es una civilización de verdad que es Occidente luego hay otras cosas hay desarrollos civilizatorios de culturas y hay otras cosas pero civilización como tal hay una civilización que es Occidente Occidente es son muchas cosas pero yo creo que todos lo podríamos casi lo podemos reconocer más de un modo intuitivo que de un modo racional aunque también se puede definir de un modo racional Occidente es la belleza Occidente es la verdad es el culto a la verdad y a la belleza Occidente es es el culto a la razón que no necesariamente al racionalismo es el culto a la proporción Occidente es una cosa que me gusta reseñar mucho que es el matiz dicho con mayúsculas y cuando digo el matiz quiero decir que Occidente que la civilización es que seamos capaces de distinguir una hamburguesa del McDonald's de un solomillo y por supuesto para posicionarnos junto al solomillo la civilización es el matiz el día en que nos dé lo mismo una cosa que la otra estaremos en el reino de la barbarie y bueno yo me remito bastante a cuestiones gastronómicas porque creo que es algo que refleja de una forma muy muy vívida muy notable lo que somos cuando si quiere uno conocer a un pueblo lo mejor que puede hacer al llegar a un sitio es conocer su gastronomía y llegar a conclusiones ineluctables sobre todo en sitios como Gran Bretaña por ejemplo en fin Occidente es todo eso es el bien es la verdad es la bondad es la belleza es el amor es una misma cosa Occidente es ese culto a la belleza que hoy está podemos decir trastornado como tantas cosas yo muchas veces cuando pienso en Occidente no vayan ustedes a pensar mal pero me acuerdo de cuando la cortesana Friné en Atenas una vez al año se desnudaba en la playa para meterse en el mar y los atenienses sin disimular absolutamente nada se vían detrás de la cortesana para admirar la belleza de Friné no había ninguna libidinosidad en esto era una admiración de la belleza aunque a algunos les cueste creérselo pero de verdad que era así por eso Occidente es la única civilización digo es la civilización de la dignidad humana donde no hay dignidad humana no hay civilización donde no hay libertad no hay civilización y la dignidad humana y la libertad proceden del mundo clásico y fundamentalmente proceden del cristianismo donde no se ha predicado el Evangelio bien sea en el tiempo o bien sea en el espacio no hay civilización porque no hay respeto a la dignidad profunda del hombre y porque no hay sentido de la libertad y ese respeto a la dignidad del hombre esa concepción de que el hombre es digno de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios solamente se da en la cristiandad y solamente se da en Occidente en muchos sitios nos dicen desde perspectivas laicas o desde perspectivas de otras religiones generalmente exóticas nos dicen que los hombres somos hermanos pero no podemos ser hermanos más que si somos hijos de un mismo padre entonces si expulsamos al padre de la conjunción civilizatoria la hermandad se cae por sí misma entonces quería distinguir también entre Occidente y Europa porque es posible y esto sería esto ya sería otra cuestión otro tema que de la misma manera que Valleclán decía ya por los años 20 y 30 que España ya no está aquí España está allí y señalaba a América y señalaba a México de la misma manera a lo mejor también tenemos que decir nosotros no lo sé pero puede que llegue el momento y no sería tan mala cosa que dijéramos que Occidente ya no está en Europa está en otro sitio ¿en qué otro sitio? vaya usted a saber pero están haciendo desde luego todo lo posible porque Occidente no esté en Europa y desde luego sin Europa no hay Occidente has hablado de que solo hay una civilización si esta civilización se viene abajo porque hay un posible colapso o la han destruido desde fuera ¿el mundo sigue girando? posiblemente sí claro seguirá seguirá girando pero el problema es que la destrucción de esta civilización necesariamente nos va a conducir a la barbarie no hay otra posibilidad más que civilización o barbarie no se puede dar no hay un camino intermedio y en la destrucción de la civilización que se está perpetrando por muchas vías por muchas esa destrucción de la civilización nos conduce a la barbarie cuando pensamos desde muchos puntos de vista y es acertado en mi opinión cuando pensamos en la destrucción de la civilización pues nos vienen normalmente a las mientes determinadas imágenes imágenes de invasión demográfica que estamos sufriendo en Europa y desde luego es una imagen muy certera ahora bien de las Europa y Occidente pero por centrarnos en este momento en Europa Europa está sufriendo una destrucción desde fuera y desde dentro y de las dos yo no tengo ninguna duda que la más peligrosa es la de dentro la de fuera solo es peligrosa porque estamos recomidos por dentro si no fuera por eso nos podríamos hasta permitir echarnos unas risas acerca de la invasión foránea el problema de nuestra corrupción interna la que estamos viviendo por tantas razones y motivos ese problema ese problema de destrucción de la civilización es lo que hace verdaderamente temible la invasión si no no lo sería de manera que la destrucción de Occidente la destrucción de aquello que somos de los valores que nos sustentan como civilización como sociedades en definitiva a lo que nos va a abocar es una barbarie esa barbarie ya está entre nosotros está entre nosotros de muchas maneras por ejemplo con la hipertecnologización es una de las formas en que está abriéndose paso la barbarie de una manera verdaderamente asustante pensemos que hoy por ejemplo cuando tú quieres transmitir algo en términos de comunicación no puedes lanzar un mensaje que sea que dure más de 40 segundos un minuto si no nadie lo ve en redes sociales o sea es un rollo es un coñazo esto no le interesa a nadie esto uff que pesado que tal la gente ya no tiene la capacidad de no tiene la capacidad de apreciar eso y de pensar al respecto aquí hay un problema que es en el problema de la barbarie es que los que ya tenemos unos cuantos años somos gente gente que ha nacido en el mundo analógico y para los cuales el mundo digital puede ser un apoyo verdaderamente y puede ser un instrumento pero los que llaman de una forma bastante cursi pero en fin me tengo que remitir a estas expresiones para que todos me entiendan los nativos digitales los que tienen menos de 35 años vamos a decir que no han conocido el mundo analógico y que viven inmersos en el mundo en el mundo digital les resulta muy difícil salir de de esa barbarie es natural es decir tienen que hacer un esfuerzo personal muchísimo mayor del que teníamos que hacer otros en nuestra época porque las barreras instrumentales son mucho mayores cuando oyes cosas como que yo no tengo ningún libro en mi casa ¿para qué? si todo está en internet es quizá la mayor expresión de barbarie que no se puede encontrar primero porque es mentira porque no todo está en internet ni muchísimo menos en términos de libros pues no sé puede haber un 10% a lo mejor y en fin me tiro la piscina no lo sé pero desde luego una proporción francamente baja de los libros que se han escrito en la historia de la humanidad y por lo menos en español en inglés en fin lo que yo manejo y vamos ni muchísimo menos cuando me pongo a escribir sobre un tema y tal te das cuenta de que la bibliografía que hay es francamente escasa en internet lo que tiene son referencias para poder comprar por Amazon ah esto sí pero el libro como tal hay relativamente poco en primer lugar y en segundo lugar hombre se pierde eso que yo antes decía o a lo que yo antes me refería que es el matiz es que leer implica también oler las páginas húmedas y viejas del libro en el que estás fijando la vista es que también tiene que ver eso y tiene que ver con tocar tiene que ver con el tacto tiene que ver con los sentidos no es solamente por supuesto con la vista que te la destrozas a base de leer aquí a base de leer este tipo de cosas mientras que con los libros en procesos es muy diferente entonces quiero decir con esto que estamos inmersos en un proceso de barbarie de barbarización muy acentuado y del que es muy difícil salir y ese proceso de barbarización se plasma en un montón de actividades humanas yo en fin creo que por terminar con esto querría señalar fundamentalmente dos porque me parece que son las actividades humanas que en mayor medida nos caracterizan como seres humanos en nuestro proceso de humanización y de hominización que son la religión y el arte y estamos viendo en ambos aspectos como todo camina todo se dirige hacia el fin de lo que hemos conocido como civilización en esos dos aspectos en muchos más por supuesto pero en esos dos también de tal manera que respondiendo ya directamente a tu pregunta si desapareciese Occidente no solamente sería una catástrofe para Occidente que por supuesto para todos nosotros sino para el mundo en su conjunto al principio os he intentado hablar sobre la desacralización si quieres ir por ahí sobre la desacralización bueno es que lo que nos pasa lo que nos sucede es que estamos en un tiempo de ruptura en un tiempo de destrucción de la tradición de esa cadena desde el pasado hasta nuestro tiempo que es la tradición y uno de los están pasando muchas cosas por supuesto se está produciendo esa ruptura estamos yendo hacia bueno estamos plenamente insertos en esa sociedad líquida de la que hablaba Bauman que por cierto es un autor muy interesante es un tipo que empieza en el estalinismo más ortodoxo robando parte del Partido Comunista Polanco y en fin una serie de cosas y termina diciendo cosas asombrosas para un tipo que empezó así diciendo cosas como que esencialmente somos seres incluso presociales es decir que no somos el producto meramente de una sociedad es un tipo que merece la pena leerlo desde una inevitable distancia pero en fin vivimos en un tiempo de cambio y la palabra mágica de nuestro tiempo es cambio es decir el cambio en una sociedad progresista en una concepción progresista del mundo naturalmente el cambio es la palabra mágica porque todo apunta en una sustitución de la teología cristiana a que el final de la historia no es Cristo sino que es el progreso y por tanto lo que conduce al progreso y lo que forma la médula espinal del progreso es el cambio indudablemente entonces el cambio es la idea de que en sí mismo o entraña la idea de que en sí mismo es bueno porque necesariamente el cambio va a empujar hacia el objetivo y por tanto toda alteración que haya y que se produzca es bueno es una especie de palabra mágica que nos hace vivir en el vértigo y era una de las cosas que decía yo antes de la tecnología que nos hace vivir en el vértigo que estamos observando en muchísima gente joven ese vértigo del ordenador de las pantallas de los videojuegos de todo este tipo de cosas que ya impide a la gente no solamente leer a lo que me refería yo antes sino que impide a la gente literalmente pensar meditar por supuesto rezar cómo van a poder soportar una ceremonia religiosa por ejemplo una humilidad de seis minutos se les hace interminable y cuando tiene uno si alguno de vosotros todavía va a la iglesia verá que sobre todo la escasa gente joven que hay según va hablando el cura y fundamentalmente la humilidad no hace más que mirar el reloj bueno no el reloj no el móvil el móvil a ver si se calla ya el cura a ver qué dice y tal son incapaces pero no es culpa suya yo en absoluto no es culpa suya es todo lo contrario son las víctimas de ese proceso yo cuando la gente empiezo a atacar a la gente joven y porque los jóvenes no sé qué son lo peor y tal lo peor habría que verte a ti de joven empezando por ahí no que sigues siendo evidentemente joven gracias por lo que me toca pero es verdad que hay como una acusación permanente los jóvenes no sé qué no no los jóvenes son lo que nosotros hemos hecho de ellos así que en la acusación a los jóvenes está algo más que implícita la acusación a nosotros que somos los que hemos creado el mundo en el que ellos tienen que vivir ahora pues ese vértigo en el que viven que yo no veo en mis hijos yo no me desmarco de esta historia todo lo contrario y por supuesto en la gente con la que van y en la gente de esa edad pues les cuesta muchísimo todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento con la reconsideración de las cosas con la lectura con ver películas de hora y media eso es casi imposible no te digo ya si son en blanco y negro o sea les parece una cosa como del cristoceno pero una cosa terrible esa idea del vértigo esa idea del cambio es justamente lo que estamos y todo eso ha conducido a la idea que tú comentabas de la desacralización que es un término que me parece muy acertado porque lo que básicamente ha sucedido en todo este tiempo lo que está sucediendo cuidado no solo en términos religiosos estoy aquí tomando prestado un término de lo religioso a la sociedad en general y que tiene que ver con la sociedad líquida es la desacralización que significa y fundamentalmente la desacralización en las relaciones sociales en los conceptos que tienen es decir para una persona de un par de generaciones atrás incluso hasta de la mía cuestiones tales como la unidad de España eran sagradas es decir eso no se podía cuestionar bajo ningún concepto bueno esto ha desaparecido y la unidad de España ha pasado a formar parte del trapicheo político y lo estamos viendo en estos días no quiero llevar las cosas a ese término porque además me cabreé entonces es mejor que no pero es verdad lo más sagrado ya forma parte las cosas más sagradas forman parte del pasteleo y forman parte del día a día de nuestra sociedad vemos en televisión como sale un padre contra su hijo una mujer contra su marido que nadie se me enfade un marido contra su mujer y sí porque en estas cosas hay que tener mucho cuidado y máximo en estos días y tal y estamos viendo como hay una desacralización de todo de las relaciones sociales entras en una tienda y lo más probable es que el tipo que te atiende que por cierto está enormemente a disgusto trabajando allí porque le pagan cuatro perras y lo más probable es que te diga ¿tú qué quieres? hay una desacralización de las relaciones sociales por supuesto todos sabemos que hoy es más fácil divorciarse que darse de baja en una compañía de móviles muchísimo más fácil y eso lo que viene a representar como digo es esa desacralización general me acabo de acordar de una anécdota que me contó precisamente ahora que acaba de fallecer Amando de Miguel una anécdota que me contó en cierta ocasión en que estaba él en la universidad cuando la universidad Complutense era una universidad no un pertenero o una cofina cuando era una universidad y me contaba que en su despacho llama para comentar un examen llama a un alumno y sube el alumno al piso en cuestión y le dice bueno siéntese el alumno se sienta y Amando de Miguel catedrático de Sociología le trata al alumno de usted y el alumno le contestaba y decía comentándoles no hombre Amando pero no te preocupes que no sé qué y le trataba esto y Amando de Miguel enfatizaba todavía más el tratamiento de usted para ver si el otro se daba por aludido una vez y otra vez y tal y el otro le seguía tratando de tu hombre Amando pero tal pero cómo me dices eso y tal y llegó ya un momento en el que le dice el alumno a Amando de Miguel oye Amando por cierto de tu hombre de tu el alumno le estaba apeando el tratamiento y le pedía a Farke que le tratara de tú que no le tratara de usted hay una desacralización efectivamente de todas las relaciones sociales y eso lo que representa es otro de los un vector fundamental y a la vez un reflejo de ese final de Occidente del que hablábamos es la falta de respeto absoluto producida por el fenómeno que es la clave de todo este asunto que es la quiebra de la autoridad que es a lo que asistimos hay una quiebra de la autoridad no hay un respeto a los padres en general y muy particularmente al padre al varón hay una hay una hay un propósito de ataque a la figura masculina de destrucción de la figura masculina que es la figura de autoridad digamos cualquiera que tenga en fin cualquiera que tenga hijos incluso cualquiera que haya sido hijo sabe que los papeles que representan el padre y la madre en la familia son papeles felizmente distintos y diferentes y la madre siempre un refugio al que acudir cuando la justicia divina que impone que imparte la figura masculina pues se muestra un tanto inflexible siempre se recurría a la madre como ese refugio de amor etcétera pero la figura masculina tiene un papel central en la familia y cuando uno deja de ser hijo o sigue siendo hijo pero pasa también a ser padre pues se da cuenta de que efectivamente es que los hijos lo piden así y por tanto a lo que existimos es a una desnaturalización en esa desnaturalización y en esa ruptura del sentido de autoridad las figuras de autoridad el padre el sacerdote el maestro el policía el militar los uniformes digamos todo esto es quien está siendo destruido con una mayor eficacia todo eso por decirlo de alguna manera ha pasado a mejor vida lo que hay es una destrucción de las figuras de autoridad una destrucción que ha sido por cierto absolutamente absolutamente eficiente por parte del del poder que esa es otra cuestión que caracteriza también a nuestros tiempos pero bueno tendremos ocasiones pero de hablarlo como el poder es capaz de al tiempo que es poder convertirse en oposición a sí mismo es una cuestión fabulosa que ha pasado por primera vez en la historia realmente en nuestro siglo siglo XX que es en que algunos pertenecemos más así que esa ya de ruptura se ha extendido por toda la sociedad esa desacralización y en el terreno religioso que es de donde todos hemos prestado el término pues de forma muy particular hay una desacralización de lo religioso y todos vemos como por ejemplo la iglesia católica cada día más se parece más a una ONG desgraciadamente pero es así el propio Benito XVI durante su pontificado lo denunció en cierta ocasión diciendo que estamos perdiendo el sentido de lo sobrenatural y que la gente el católico el cristiano cuando entra en la iglesia lo primero con lo que tiene que encontrarse es con una con una concepción sobrenatural de las cosas y si la perdemos pues convertimos eso una misa que es un sacrificio por ejemplo lo convertimos en una escenificación teatral y poco más entonces esa desacralización ha afectado también lógicamente al terreno religioso en el que insisto mucho fundamentalmente por lo que he dicho antes porque lo artístico y lo religioso son las dos manifestaciones esenciales de la condición humana la verdad que me gusta que hayas apuntado eso porque al final hemos hablado de la familia de algún modo como uno de los pilares de occidente y también hemos hablado del espíritu ¿qué otros pilares crees que son los fundamentales de occidente y por eso quieren derribar? yo creo es un poco lo que hemos comentado al principio acerca de ese sentido de la belleza de ese sentido de la belleza que impregna lo religioso y que impregna lo artístico y que por por ende pues lo debería impregnar todo también la acción política por supuesto lo cultural lo social sin embargo iba a decir no lo voy a decir pero basta con que uno dé un paseo dé un paseillo sobre todo por una ciudad como Madrid para darse cuenta de que se ha perdido todo resto del culto a la belleza verdaderamente la impronta de relativismo que se ha cernido sobre nuestra cultura desde por lo menos el siglo XVI desde la reforma protestante ha llevado a una lógica relativización de todo y por supuesto aunque me está yendo a la cabeza Ortega por ejemplo que Ortega liberal pretendía que la popularización y la participación de la población en las cosas de la política quedasen en la política y mantener el sentido de la jerarquía y de la estética en otras cuestiones como las artísticas por ejemplo bueno es muy difícil cuando se produce una quiebra como la que se produjo con las revoluciones liberales es muy difícil que luego suceda que en el resto de esferas por decirlo de alguna manera pues no se produzca también esa quiebra entonces a lo que asistimos pues es a a un auténtico saqueo de todo lo que hemos conocido como belleza que es una de las características fundamentales de occidente es que es la belleza del sentido de la proporción cuando Praxiteles hacía su escultía su obsesión era la proporción era que el cuerpo tenía que ser seis veces la cabeza era que los miembros tenían que tener una determinada longitud era que el sentido de la proporción es que la belleza está en la proporción y hemos perdido ese sentido de la proporción cuando cuando llegamos a cuestiones a través del relativismo como que pues da lo mismo el reggaetón que la sexta pastoral de Beethoven pues la sociedad y la civilización está verdaderamente perdida por ese impacto del relativismo por ese incluso que se ha incorporado a nuestro hablar cotidiano ese de bueno mi opinión es otra hay también un amigo mío que es profesor de química estaba en cierto momento explicando en clase en un colegio en que yo también estaba estaba explicando en clase quiero recordar que hay la ley de Boyle-Mariot la ley química y un alumno levantó la mano y dijo yo no soy de esa opinión tres por dos son seis su opinión es perfectamente irrelevante al respecto porque todos estos que no son de esa opinión todos estos que no que combaten la realidad de una manera frontal y que niegan la existencia misma de la realidad que es una cuestión esencial todos estos luego bien que se atienen ellos a la realidad por la cuenta que les trae si usted no cree en la realidad la realidad es un simple dato la realidad no tiene lo que importa es mi voluntad estamos viéndolo con cuestiones como la ideología de género lo que importa es mi voluntad la realidad no es más que un dato un dato externo objetivo del que puedo prescindir si quiero yo les animo a que crucen los semáforos en verde la realidad es un dato más pues él con su voluntad puede cruzar la calle no eso no es así la realidad es el dato y el problema es que cuando entre lo que es la realidad y lo que somos nosotros nos quedamos con la idea de que somos nosotros los que tenemos la certeza bueno al respecto de lo cual Chesterton escribió luminosas y larguísimas páginas así que no le voy a no le voy a mejorar yo desde luego pero el problema lo tenemos nosotros no la realidad no podemos decir aquello de peor para la realidad no peor para la realidad no peor para ti por eso las características de Occidente son efectivamente esas son la belleza es la realidad es ese sentido de la realidad hay cosmogonías orientales que piensan que somos el sueño de un dios y que el mundo desaparecerá cuando el dios despierte un día el dios despertará estaremos aquí y dejaremos de estar porque el dios habrá despertado ojalá tampoco es eso no es tan mal pero hasta ese punto pero nosotros creemos que eso no es así nosotros queremos otras cosas y creemos que estamos hechos a imagen y semejanza y por tanto sabemos que el dios que hay no es un ectoplasma no no es un dios es una persona o tres personas en uno pero eso ya es meternos en otras cuestiones la cosa es esa entonces lo que verdaderamente caracteriza a Occidente son esas cosas es ese culto a la belleza es entender la razón no como un fin en sí mismo sino dándole un cierto culto a la razón contemplando la razón como el instrumento que nos sirve para conocer esa realidad porque la maravilla y el milagro es que la realidad es analizable e interpretable a través de la razón que podamos representarnos el universo mediante fórmulas matemáticas es indiscutible que significa que hay una inteligencia y vamos a dejarlo ahí una inteligencia fuera de nosotros que no que esto no es el producto de una serie de actos aleatorios y una serie de en fin de cosas que han pasado porque sí sin que alguien lo dirija sin que haya una inteligencia sin que haya alguien que pretenda que eso sea así es sencillamente un disparate es muchísimo más difícil de creer que esto se produce por casualidad o por una mera suma o adición de factores aleatorios que el que existe una inteligencia que está dirigiendo esto porque toda nuestra experiencia y todo lo que sabemos nos lleva a considerar que efectivamente hay algo que dirige esto ¿por qué? porque es razonable y porque es racional y eso es Occidente Occidente es la competencia la comprensión de que eso es así de que todo es interpretable y de que todo está regido por una serie de leyes eso es Occidente y de ahí se desprenden tantas y tantas cosas porque evidentemente creemos en mi opinión desde luego sitúa los pilares de Occidente de Platón creemos que el bien, la bondad y la belleza son una misma cosa en último análisis eso es Occidente el bien, la verdad y la belleza son una misma cosa y a eso es a lo que rendimos juntos hilando con el tema de la realidad creo que hay algo que es un pilar que está siendo fundamentalmente atacado y tú mismo lo has dicho la ideología de género ¿cuál es el objetivo de intentar transponer ese mundo de ha nacido hombre pero tú puedes sentirte lo que quieras un mapache una mujer una sirena por ejemplo hay un propósito de destruir nuestra identidad con toda claridad ese propósito existe y ese propósito que nadie tenga ninguna duda al respecto ese propósito de destruir nuestra identidad conduce a un sitio si quieren hacer algo con eso la destrucción de la identidad parte por la asunción de los de los fundamentos de la ideología de género la ideología de género empieza por afirmar que lo esencial es nuestra voluntad nosotros somos aquello que queremos ser yo me autopercibo como no sé qué por ejemplo el mapache que podría ser perfectamente válido o me autopercibo como no sé cuántas cosas a la vez porque hay quien se percibe porque no lógicamente es una consecuencia de muchas cosas pero fundamentalmente y entre otras de la concepción existencialista de la vida que lo que dice es que no somos esencia sino existencia bueno esto nos llevaría a Hume etcétera los fundamentales formulados los términos contemporáneos que no tenemos esencia sino que somos una suma de momentos por decirlo así por eso ya no existe en este terreno de la ideología de género la definición propiamente digamos de homosexual heterosexual o cualquier otra de las doscientas mil variantes que hay en este momento sino no existe una definición como tal una definición con carácter permanente nadie es una cosa sino que lleva a cabo actos de ese tipo o se siente de una determinada manera durante un momento eso no está para que al momento siguiente te sientas de una manera completamente distinta por tanto ya estamos digamos en un paso mucho más allá de lo que estábamos hace 20 años o hace 30 años la ideología de género lo que destruye es todo sentido de la identidad en la realidad yo no soy por decirlo de alguna manera un ser humano que aleatoriamente es hombre o mujer pero seguiría siendo el mismo ser humano no mi forma de ser humano es a través de mi sexualización porque yo soy hombre porque usted es mujer no es algo a sumar o no es algo diferente de mi condición humana es el modo en el que yo soy humano yo no puedo decir si yo fuese mujer porque no tiene sentido es como si dijera si yo fuese jirafa para entendernos es decir no tiene sentido decir si yo fuese mujer porque si yo fuese mujer no sería yo por tanto es un absurdo en sí mismo es como la pretensión relativista de que todo es relativo que es imposible de formular porque si todo es relativo ya esto está formulando un absoluto y es que todo es relativo por tanto está negando su afirmación implícita y con esto sucede tres cuartos de lo mismo que además tiene todo que ver con el relativismo yo no puedo optar por lo que soy porque lo que yo soy es un dato objetivo que me viene que no es que me venga impuesto que es lo que algunos entienden no es que me venga impuesto sino que me constituye como lo que soy yo soy hombre-mujer en función de mis cromosomas y no en función de ninguna otra cosa y esos cromosomas me hacen además tener un determinado tipo de esqueleto musculación de medidas de capacidad muscular de velocidad de lo que sea bien pero la condición de varón o de mujer no es un añadido a mi condición humana sino que es la forma en la que yo soy ser humano por tanto no es elegible es un disparate absoluto hay veces que cuando uno habla de esto se siente como en realidad yo creo que todos nos deberíamos sentir que estamos en el reino de la locura que estamos realmente rodeados de locos hay que demostrarle a la gente como decía también Chesterton que la hierba es verde y te discuten que la hierba es verde usted no puede elegir si es hombre o mujer como digo es un dato que le viene a usted dado y por tanto todo lo que deriva de eso es una destrucción de la identidad que es en el fondo lo que se pretende la destrucción de la identidad humana porque todos los que están en esta digamos en esta intentona que es bueno la ideología del globalismo que desemboca necesariamente en el transhumanismo todos los que están en eso lo que necesitan es una desarticulación una desarticulación del ser humano y esa desarticulación pasa por convencer a la gente de que efectivamente no hay datos externos que te obliguen a ser nada que tú puedes elegir y que tú puedes ser lo que te dé la gana en cada momento eso es lo que conduce a la destrucción de la identidad por eso decía yo antes que de los que de los factores que nos están destruyendo que están destruyendo nuestra identidad los de fuera y los de dentro los más peligrosos son los de dentro porque sin esa corrosión que estamos sufriendo como civilización lo que nos viene desde fuera sería una cuestión relativamente menor claro has hablado de al final que has acabado definiendo Occidente en torno a la familia la belleza y el orden hasta el arte y habría que ver quiénes son los protagonistas y cuál es su interés en intentar destruir lo que sería Europa Occidente o este sistema tradicional de vida claro hay un intento de destruir todo esto es evidente yo creo que eso es muy poco discutible y lo que pasa es que de aquí se derivan muchas cosas hay un intento de destrucción y hay personas concretas que quieren destruir esto y que lo han proclamado abiertamente y públicamente es decir que esto no es una la locura de un tipo que una noche se aburre y se pone después de tres cervezas a pensar en estas cosas y dice nos quieren matar nos quieren todas estas cosas que muchas veces la desquiciada izquierda sobre todo el pensamiento progresista en nuestro tiempo pues da como explicación no, esta gente que son inadaptados que no sé qué todos estos rollos que cuentan y tal bueno la realidad es muy otra hay gente que quiere destruir esto y yo señalaría por supuesto hay muchas fuentes pero dos principales una de carácter más histórico y es son los filósofos a partir de la ilustración fundamentalmente que consideran que la civilización ha sido un error hay fundamentalmente tres grandes corrientes tres grandes pensadores que son Marx Nietzsche y Freud los filósofos de la sospecha los llamados filósofos de la sospecha que se llaman así porque sospechan que todo lo que todo el edificio civilizatorio se ha creado sobre unas bases y sobre unos fundamentos que son falsos que no son verdad que son una mistificación por unas razones o por otras porque interesan a las bases poseedoras porque la psicología del ser humano tal o por razón de ese platonismo de poca monta que decía Nietzsche que era el cristianismo entonces consideran que todo eso es un desastre y que toda la civilización ha sido un error esa esa ideología esa concepción del mundo queda plasmada muy fuertemente en el movimiento político-ideológico que cristaliza en ese momento que es la internacional la primera internacional en 1864 donde los socialistas marxistas y los socialistas anti-autoritarios que así se denominaban impugnan efectivamente no solamente el ordenamiento social sino las fuentes del ordenamiento social y en esa impugnación está la de toda la civilización Bakunin lo describe perfectamente cuando dice literalmente parece que es en Dios y el Estado dice hay que destruir toda la civilización hasta sus cimientos añadía exceptuando la novena sinfonía de Beethoven que se ve que le gustaba esto es muy esto es muy me gusta a mí sí si no no pero bueno le alabo el gusto en todo caso pero la idea es que hay que destruir la civilización hasta los cimientos porque es un error que no ha hecho más que perpetuar injusticias seculares y sobre todo ha dado lugar a una sociedad hacia un prototipo a un tipo de hombre a un arquetipo de hombre profundamente pervertido según nos explican sobre todo tanto Nietzsche como Freud eso es lo que impregna toda la izquierda la izquierda lo que pretende es una revolución antropológica lo que estamos hoy es en una revolución antropológica es en eso en lo que estamos exactamente en eso a lo largo de la historia hay tres grandes revoluciones lo que de verdad son revoluciones de carácter antropológico las de verdad esas revoluciones son la revolución neolítica la revolución del cristianismo y la revolución de la posmodernidad no olvidemos que los ideólogos del progresismo y esto tiene su tela también los ideólogos del progresismo impugnan el neolítico Hussaud por ejemplo dice que todas las desgracias vienen de cuando alguien el primer día dijo esto es mío y creo el derecho de propiedad de ahí el odio de la izquierda al campo a los campesinos a los rural por razones perfectamente comprensibles la revolución neolítica supone muchas cosas porque hay un salto cualitativo en la historia es la sedentarización del ser humano la institucionalización de ese arte de esa religión la domesticación de los animales de los animales para la explotación sabemos que con toda probabilidad por ejemplo el perro es el primero seguramente que es domesticado y es anterior con toda seguridad neolítico muy curioso no vamos a hablar ahora de eso pero como el perro y el hombre se hacen amigos es una historia muy bonita por cierto pero muy curiosa y que arroja mucha luz sobre la propia evolución del ser humano ellos es decir los progresistas apelan a la existencia de una época de felicidad en los orígenes de la humanidad nunca lo han concretado esto es como cuando el separatismo vasco habla de cuando ellos fueron una potencia pero cuando exactamente cuando cuando fuimos un reino dices pero y eso cuando pasó cuando hubo un reino vasco cuando hubo un emperador por supuesto esto no ha existido jamás nunca es una recreación puramente ideal de una cosa que no existe que luego al final ha resultado quedarse corta al lado de las reivindicaciones del nacionalismo catalán acerca de Santa Teresa de Jesús de Quijote que era de sí es decir que la locura les acompaña en su camino desde el comienzo pero lo que dicen los pensadores progresistas es que hubo una edad de oro una edad previa al proceso civilizatorio la civilización estaría ya desde sus orígenes desde sus raíces estaría ya pervertida realmente fuimos felices en las cuevas en las cavernas luego gracioso porque ellos te llaman carnícola y carnícola soy vosotros los que admiráis las cavernas y el hombre antes del neolítico realmente y lo que te dicen es que a partir de ahí a partir de esa creación de la propiedad en el neolítico y a partir de de la institucionalización del ser humano de la domesticación de los animales ahora que la van a agarrar con el especismo recuerden ustedes lo que les digo la van a agarrar con el especismo después del sexismo el feminismo ahora van con el especismo por supuesto van a condenar todo esto el neolítico es culpable el neolítico es culpable y los hombres que domesticaron a los animales porque los sometieron a las necesidades de los hombres y por tanto hay una relación de dominación en esa reinterpretación extraña del marxismo que hacen hay una dominación del animal por parte del hombre luego esto es absolutamente condenable de manera que hay una condena del neolítico en sus propias concepciones no olvidemos que Marx bebe de Rousseau y cree la existencia de una edad y lo escribe la existencia de una edad de oro previa a la existencia de la propiedad etcétera es decir asume los postulados de Rousseau al respecto son pre-neolíticos ya sé que van de modernos y dicen pues son pre-neolíticos por eso en esa época de felicidad pues no había ni libertad ni propiedad perdón ni política ni derecho no había absolutamente nada y claro el arte y la religión eran muy esquemáticos eran muy tal entonces como no estaban institucionalizados no existía el fenómeno de la alienación cuya procedencia última es de condición religiosa etcétera así que ahí sitúan ellos la la edad de oro existente y de ahí procede todo el pensamiento progresista por un lado que encarna mayormente pues en la izquierda generalmente en la izquierda bueno con todo lo que es el pensamiento progresista que yo incluiría claro es que iba a decir en centro reformista y en esas cosas pero claro hablar de pensamiento y de centro reformista es un poco porque vamos a dejarlo en pensamiento progresista bueno pues eso es lo que tenemos por un lado y por otro lado tenemos una serie de señores porque es curioso pero que son señores hay muy pocas señoras en esto bueno tenemos una serie de señores que son multimillonarios que presiden fundaciones que están coordinados no necesariamente entre ellos porque también hay peleas entre ellos pero sí con los grandes organismos internacionales que son los impulsores de todo esto es muy curioso que la ideología de género el lobby LGBT y la inmigración estén impulsados por los mismos entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué? ¿de qué interés tiene el señor que operen a uno y le corten no sé qué con el que venga el magrebí a la patera ¿por qué? ¿por qué impulsa lo mismo? ¿por qué favorece las mismas causas? bueno fundamentalmente por una razón el vínculo que une a toda esta gente el vínculo que une a los multimillonarios que tienen enormes diferencias entre ellos es decir que el proyecto globalitario de Bill Gates no tiene tiene que ver pero no es igual ni mucho menos que que se yo que el de George Soros por ejemplo pero sí tienen un vínculo el vínculo fundamental es el Malthusianismo ellos están convencidos de que hay demasiada gente en el mundo y de que sobra gente por supuesto nunca los que sobran son ellos son otros los que sobran esa gente que sobra debe ser eliminada de diferentes maneras una manera muy eficaz de que de que sea eliminada es no naciendo si bajamos la demografía si disminuimos la cantidad de gente que nace pues tenemos el problema resuelto ¿por qué quieren que haya menos gente en el mundo? fundamentalmente por una razón una razón que está expresada en el documento del informe Kennedy perdón Kissinger de 1973 si no recuerdo mal donde Kissinger habla de todas estas cuestiones de una forma abierta dirigida al gobierno norteamericano porque es un documento hoy desclasificado y lo que dice Henry Kissinger que todavía vive el tío esto no va de ejemplo que no lo ha hecho ningún mal no lo ha hecho ningún mal pero quiero decir que cínico pero porque no se ha hecho mucho él pero este señor lo que dice es que tenemos que disminuir la población del mundo tenemos que disminuir los estándares educativos tenemos que esparcir el aborto en el mundo y los métodos de contracepción porque en aquel momento estamos a comienzos de los 70 como digo se ha producido la gran explosión demográfica a partir de la descolonización afroasiática de la década anterior y todo aquello da lugar a esa explosión demográfica brutal y lo que viene a decir es si sigue aumentando la población lo que dice en resumidas cuentas si sigue aumentando la población el poder de los Estados Unidos en el mundo peligra este es el objetivo luego me dicen que es que la tengo yo agarrada contra Estados Unidos yo por culpa tengo esto es lo que dice el informe y a partir de ahí eso se puede hacer extensivo a la OTAN al final todas estas cosas y a partir de ahí deja bien claro cuáles son los objetivos políticos a perseguir y por qué eso se produce ya desde antes había algunos satélites por ahí Polerlich y algún otro y tal el que escribió la bomba demográfica que tiene un singular mérito es uno de los hombres más premiados del mundo poderle y es justo y lógico que sea de los más premiados porque tiene el singular récord de no haber acertado ni uno solo de los pronósticos que ha hecho a lo largo de su vida ni uno solo en la bomba demográfica establece que para 1980 habría una guerra generalizada en Gran Bretaña y en Estados Unidos por los por los no, entre ellos entre ellos internas guerras civiles por los alimentos porque retomando la vieja idea malthusiana que iban a crecer en progresión geométrica los seres humanos y aritmética los recursos luego se ha demostrado que todo eso es falso que es mentira que tenemos más recursos que nunca pero os parecía que o decía él o defendía él la vieja idea malthusiana de que por lo tanto había que dejar había que frenar había que detener el crecimiento de la población el crecimiento de la humanidad y permitir de esta manera que la gente viviera un poquito mejor como no se iba a hacer como no se le iba a hacer caso a él pues entonces Gran Bretaña y Estados Unidos estaban irremediablemente abocados a sendas guerras civiles que se iban a producir en 1980 esto es como el cambio climático y las Maldivas que iban a desaparecer en 2010 o el Polo Norte que se iba a deshacer en 2020 pues la Capagazón ya ni de cuentos y todas estas cosas bueno pues ahí están las predicciones ahí está Poderles ahí está el Club de Roma ahí está la FAO ahí están todos ellos retratados lo que pasa es que lógicamente pues no se lo recorramos cada día desgraciadamente porque habría que hacerlo con sus vaticinios de los que repito no se ha cumplido absolutamente ninguno y la idea de estos multimillonarios es controlar la población y hacerla disminuir son malthusianos y por eso lo que están haciendo es impulsar todo lo que produce esterilidad los modos y géneros de vida que producen esterilidad creo que está claro por eso fomentan la emigración desde el sur del Mediterráneo por eso pagan al lobby LGBTI por eso sostienen a todos estos individuos y organizaciones que defienden la ideología de género y otras cosas por eso son los que financian la organización de Naciones Unidas la OMS y otras organizaciones festivas por esa razón fundamentalmente ¿qué ha pasado ahí? Carlos ¿qué ha pasado ahí? pues ha pasado que la izquierda y el capitalismo transnacional el supercapitalismo financiero se abraza en un mismo objetivo si nos acordamos hace unos 20 años el que se puede acordar hay algunos por ahí que no os podéis acordar de hace 20 años pero pero algunos sí nos podemos acordar aproximadamente sí hace unos 20 años había un fenómeno existía un fenómeno que era en lo que había mutado la izquierda en aquella época que se llamaba el movimiento antiglobalización no sé suena ¿no? ese movimiento antiglobalización bueno pues tenía unos cabecillas unos representantes unos portavoces entre sus portavoces figuraba una persona que luego ha tenido una cierta notoriedad en España no diré quién es pero fue un alto dirigente de Podemos que llevaba coleta su primera aparición pública por lo menos que yo tenga que yo recuerde y me llamó la atención por el nombre porque era un nombre histórico quién nos iba a decir que iba a volver a ser histórico ¿verdad? su primera aparición fue como portavoz del movimiento antiglobalización si no recuerdo mal con motivo de los sucesos de Génova donde murió un joven en fin de estos grupos de extrema izquierda y tal bueno nos acordamos más o menos de esa historia ¿dónde están los antiglobalización? coño con la chapita de la agenda 2030 que es el programa globalista por excelencia de nuestro amado occidente han entendido porque tontos no son son otras cosas pero tontos no han entendido que los fines que persiguen que los fines que persiguen se alcanzan que en definitiva es una interpretación materialista de la historia y del hombre esos fines que persiguen se alcanzan mucho mejor por la vía del hiperindividualismo que por la vía de los proyectos colectivos y yo me vais a dejar aquí quería una cosa entre paréntesis porque me parece particularmente pertinente al hilo de lo que estoy diciendo y os animo a que cuando llevéis a casa busquéis en alguno de estos buscadores de ordenador si puede ser en un libro mucho mejor consciente de la edad que tenéis pues algunos de los de por allí en fin como mejor os venga que busquéis un artículo de José Antonio Primo de Rivera si no recuerdo más del 31 de julio de 1935 que se llama el bolcheviquismo en ese artículo que escribió José Antonio y que publicó ABC a raíz de que la derecha en el congreso de los diputados de la segunda república le imprecó como bolchevique porque José Antonio estaba a favor de la reforma agraria y es más quería hacer una reforma agraria mucho más profunda de la que estaba haciendo el bienio de izquierdas que era una auténtica tomadura de pelo y donde José Antonio demuestra como hubieran tardado 160 años en hacer la reforma agraria 160 años bueno pues con motivo de esa fin de esos improperios que recibió José Antonio y llamándole bolchevique y todas estas cosas escribió un artículo que es una de las mejores cosas que ha escrito José Antonio nunca y esto es decir mucho y ese artículo del bolcheviquismo de verdad que os invito a que lo leéis porque explica muchísimo mejor de lo que yo podía hacerlo en tres vidas lo que quiero decir que el bolchevismo es decir que el comunismo que el progresismo en último análisis es esa idea esa conciencia esa explicación del mundo y del hombre puramente material y llega a decir José Antonio fijaos con que presencia llega a decir el bolchevismo podrá renunciar a la colectivización podrá renunciar a eso que hoy creemos que en definitiva constituye la esencia de lo que representa pero a lo que nunca renunciará es a lo que constituye su tuétano real que es la concepción materialista de la historia la concepción materialista del hombre eso es exactamente en lo que están y en lo que han entendido ellos han entendido perfectamente que este sistema capitalista transnacional inhumano y deshumanizador consigue sus propósitos de revolución antropológica de una forma mucho más efectiva de lo que lo hace la propuesta comunista que en definitiva como también decía José Antonio era la versión infernal del camino hacia un mundo mejor bueno no se trata de apelar al egoísmo y al egocentrismo funciona muchísimo mejor el informe Kissinger una de las cosas de las que se dio cuenta fue que los programas de planificación familiar no funcionaban porque era una apelación a la solidaridad de las personas con el conjunto de la sociedad y en ese sentido no funciona si tú le dices a la gente tienes que tener menos hijos porque va a ser mejor para todos porque lo cual es un disparate absoluto pero desarrollando ese discurso funciona mucho peor que si tú le dices a la gente tienes que tener menos hijos porque va a ser mejor para ti porque vas a poder salir los fines de semana con tu pareja iba a decir con tu mujer porque esto es un día antiguo con tu pareja si a quien fuere vas a poder salir a cenar te vas a poder ir de viaje cuatro o cinco veces al año los puentes las vacaciones tal y cual vas a poder cambiar de coche cada cinco años o lo que sea yo no sé cada cuánto cambia la gente de coche por el mismo 15 años y en fin vas a poder hacer todo eso pero claro hijos no ¿quién sostiene entonces la sociedad? los que vienen a pagarnos las pensiones esa es la jugada que hay y por tanto se han convertido yo creo que con notable agrado en la coartada moral e intelectual de los grandes intereses del capitalismo transnacional el que ahora hoy se ha convertido en eso se ha convertido en que mientras que ese capitalismo transnacional busca quiere y necesita una sustitución de población porque parte de nuestra identidad es lo que somos nuestra condición europea de blancos parte de nuestra identidad es eso hay que sustituirlo por razones de la identidad profunda de lo que somos por una parte y por otra parte porque también es mucho mejor para sus intereses por razón de que lógicamente si hay una mayor masa laboral los salarios pueden ser mucho menores y puedo tener a la gente compartiendo piso y viviendo en una habitación zucha del centro de Madrid en fin de la parte que ustedes elijan de Madrid y puedo tenerlos ahí creyéndose que son muy libres porque viven por 800 euros sin ningún panorama de futuro sin ningún horizonte y sin ninguna posibilidad de crear una familia o de tener un proyecto en fin compartido y personal con nadie más y eso es y eso señores no hay que tener ningún miedo porque últimamente se ha popularizado mucho lo de la conspiranoia y entonces si tú mencionas la palabra es como que no puedes decirlo porque se van a reír de ti porque una vez ya que se le ha desenmascarado ya es más o ahora que estamos con el tema precisamente del independentismo catalán deberíamos recordar esto quién impulsó el separatismo catalán realmente está a medias en los tiempos contemporáneos en los tiempos que padecemos ahora está fuertemente impulsado por los Estados Unidos y por sus terminales o enejeras esa es la realidad de lo que está pasando y por tanto claro que se trata de una destrucción de nuestra identidad de nuestra identidad en todos los aspectos culturales de nuestra identidad como pueblo de nuestra identidad étnica de nuestra identidad como personas de nuestras creencias religiosas y de nuestras expresiones artísticas y son estos señores multimillonarios generalmente norteamericanos creados de mucha y variada procedencia étnica pero creados todos cocidos todos y recocidos en la mentalidad protestante en la mentalidad protestante norteamericana que lo que pretenden es imponer un mundo hecho a su imagen y semejarza y por tanto destruir toda nuestra identidad uno de los objetivos ya termino con esto es la destrucción del Estado-Nación en alguna ocasión todavía alguien a estas alturas dice pero hombre ¿cómo va a estar la Unión Europea o cómo van a estar los norteamericanos detrás de la destrucción del Estado-Nación cuando lo que quieren es un continente unido? yo coño precisamente por eso que es más fácil dominar un país balkanizado y un país fragmentado y un país destruido y un país enfrentado o dominar un país que podría ser una gran verdaderamente una más que mediana potencia si fuera capaz de aprovechar sus potencialidades como sería España pues evidentemente ¿a quién beneficia esa balkanización de España? pues a quienes tienen esos proyectos globalistas y que son los mismos que nos han venido a lo largo de la historia haciendo toda la pascua que han podido hacernos eso es un es un reflejo digamos de la destrucción general de la civilización a la que estamos sometidos por último decir al respecto porque decías tú que quienes eran decir que la influencia que tienen ellos en nuestras vidas es enorme y voy a poner un solo ejemplo porque hay quien puede tener la tentación de creer que esto es como una mera abstracción o en fin una pura teoría y en absoluto es así todos hemos vivido y padecido los las decisiones de la OMS en los últimos meses y años la OMS es una organización de la ONU que en origen estaba formada por los países que formaban parte de la asamblea de la salud y tal por lo tanto los estados que constituían la ONU había una parte del presupuesto de la OMS que dependía de aportaciones individuales bueno pues había un filántropo que quería dar dinero y daba dinero pero no era más de un 20% el total de lo que las personas particulares a través de personales o de fundaciones donaban a la OMS bueno se ha pervertido eso y en realidad ahora lo que sucede es exactamente lo contrario y es que las fundaciones los millonarios y los individuos que a título particular aportan a los presupuestos de la OMS son mucho más que el conjunto de los estados que financia la OMS y ya ha salido gente trabajando para la OMS diciendo que a lo que se dedica la OMS es a financiar intereses privados de tal manera que dado que la OMS ha recabado a la ONU poderes para determinar si nos pueden encerrar incluso en el caso de cuestiones climáticas que esta es la próxima y nos espera dado que la OMS ya ha pedido entender de esas cuestiones eso lo que significa puesto que el señor Bill Gates es el mayor financiero de la OMS el mayor financiador de la OMS lo que significa es que usted se va a quedar en su casa cuando lo determine el señor Bill Gates es decir que el señor Bill Gates nos va a decir cuando nos quedamos en casa el que nos va a decir también lo que tenemos que comer porque la OMS está promoviendo la carne sintética de la cual el señor Gates es el mayor cultivador probablemente del mundo sin probablemente es el mayor terrateniente de Estados Unidos estamos en manos de los caprichos de las locuras porque son locuras y digo que son locuras hasta el punto de que Bill Gates quiere oscurecer el sol y le pidió permiso al gobierno sueco Dios bendiga al gobierno sueco porque al gobierno sueco le dijo que no porque quería lanzar una serie pero esto es de verdad esto es en serio quería lanzar una serie de cuestiones para oscurecer el sol de partículas y esta es la locura esta es la locura en la que estamos entonces ese señor el que quería oscurecer el sol es el que me va a dejar a mí bueno es un suponer pero me va a dejar a mí en casa a lo que asistimos es a una cooptación del espacio público por parte de los intereses privados que están poniendo a los estados que deberían servir a los ciudadanos que deberían servir en el caso del que tenemos ya sé que es una culpa y una broma pero bueno deberían servir a los españoles y lo que está sirviendo es a los intereses de esos grandes multimillonarios hay una privatización del espacio público y hay señores privadísimos de fundaciones privadísimas que son quienes están determinando lo que va a pasar con usted y conmigo y quienes lo van a hacer en un futuro muy próximo porque lo que pretende la agenda 2030 no lo van a remitir hasta el año 2030 sino que ya lo están adelantando y lo están diciendo ellos y además lo estamos ya viendo por tanto son esos señores son multimillonarios norteamericanos esencialmente los que están determinando lo que va a ser nuestra vida y lo que es ya lo han hecho en el pasado lo que está siendo y lo que va a ser esos son los que pretenden imponer a través del foro de Davos la agenda 2030 sus locuras malthusianas sus locuras climáticas y por último diré que es que lo malthusiano y lo climático tienen una relación muy estrecha porque aludía yo antes al informe Kennedy donde a través perdón Kissinger es que tampoco el otro me es muy en fin eso lo confundo el informe Kissinger perdón sí y decía que a través del informe Kissinger se plasma claramente lo que pretenden y tal y como lo que quería era apelar a esa condición de tener menos hijos etc a través de las apelaciones de carácter ideológico en fin y otras que han realizado no es posible pero ahora ya parece mucho más posible a través del cambio climático es la próxima palanca que van a tocar el cambio climático un proceso de culpabilización de todos nosotros tú eres culpable porque vas en coche no yo que voy en un jet privado tú sí porque vas en coche tú eres culpable porque comes carnas rojas por tanto la ganadería y el metano y por lo tanto tú eres el culpable por supuesto todo eso es mentira hace poco ha salido un informe absolutamente perdóname la expresión mainstream no es ninguna locura de un chalao por ahí en lo alto de un monte donde se establece más allá de toda duda que la mayor parte del metano que se emite a la atmósfera procede de las zonas tropicales en fin de toda la descomposición fundamentalmente que tiene lugar en las zonas de costa ¿no? Turbera perdón Turbera 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 efectivamente procede de ahí y no de lo que nos están diciendo esos informes son sistemáticamente pretenidos y no salen del círculo científico no se dan a la luz pública como tal que hay que ir a buscarlos pero no abren telediarios bueno están utilizando eso ahora mismo para conseguir sus fines sus fines son fines neomaltusianos y son fines de transformación del ser humano en el sentido del transhumanismo hacia allá vamos por eso gozan del apoyo de la izquierda porque complementan y son prácticamente idénticos a sus fines de revolución antropológica y en esos están todos progresistas capitalismo transnacional izquierda todo lo que es el sistema has vuelto a juntar a marxistas y a capitalistas haciendo un hincapié en la idea del marxismo cultural que es al final ese marxismo que ha evolucionado desde una posición de la guerra de clases ahora la guerra de sexos ahora posiblemente la guerra de especies que es el marxismo cultural y es lo que estamos viviendo ahora es marxismo bueno lo que Marx dice en definitiva es que toda la historia de la humanidad puede explicarse la lucha de clases es lo que él establece la existencia de esas relaciones de dominación digamos pero las aplica no en un sentido universal sino que las aplica en los términos socioeconómicos establecidos lo que dice es que quienes poseen los medios de producción son quienes someten al conjunto de la sociedad generan la superestructura a través de la ideología lo que él llama ideología que es la comprensión del mundo la visión del mundo etcétera bueno vamos a ver Marx dice habría que distinguir entre el joven Marx y la evolución posterior pero lo que Marx dice lo que establece es realmente la existencia de esas relaciones de esa infraestructura de carácter económico básicamente esa es la afirmación de Marx naturalmente a partir de ahí sobre todo con Engels hay una interpretación antropológica pero esa es otra cuestión el posmarxismo los epígonos de Marx lo que han hecho es mayormente olvidando aquello que sobre todo subrayaba Marx es decir las cuestiones socioeconómicas y la cuestión de la infraestructura económica lo que han hecho ha sido bueno mezclándolo en ocasiones con el psicologismo freudiano etcétera lo que han hecho ha sido desarrollar una idea de que lo importante no es que Marx señalase la existencia de relaciones de dominación en el mundo de la economía sino que señala la existencia de relaciones de dominación eso es lo que ellos entienden como importante en Marx y por tanto esas relaciones de dominación no solamente afectan al capitalista burgués proletario sino también al hombre mujer al heterosexual homosexual al adulto niño al ser humano animal así sucesivamente ellos entienden que esa dialéctica es aplicable y dialéctica implica necesariamente lucha y enfrentamiento es aplicable a todo el conjunto social hasta que eso se resuelva en la creación del hombre nuevo perdón por lo del hombre eso es antiguo de la persona nueva o lo que sea nueva del ser nuevo hasta que eso eclosione y eso nazca y eso se produzca hasta que eso ocurra pues pues hay que estar digamos desarrollando esa dialéctica no es casual es decir que son perfectamente conscientes de lo que hace porque tienen un objetivo un objetivo de revolución antropológica lo tienen y es un objetivo que por supuesto es explícitamente anticristiano y claro anti occidental naturalmente es un objetivo de destrucción de todo lo creado de todo lo existente ya no es una rebelión solamente contra por decirlo así contra la idea del creador ya es una revolución contra la propia creación es una idea de destrucción de la propia creación pues antes de ir acabando también has hablado al principio sobre gente con opinión muy formada gente muy culta porque al final no te he contestado del marxismo cultural me gustaría decirte algo porque creo que ahí hay un cierto debate siendo lo más breve posible vamos a ver se emplea efectivamente el término del marxismo cultural y aquí hay una doble interpretación en mi opinión hay un error a la hora de interpretar el marxismo cultural hay un error de derechas y un error de izquierdas por decirlo así podemos hablar del marxismo cultural en lo que hace a la imposición de todo todo lo que estamos viendo que realmente tiene muchísimo que ver con el neoliberalismo sí podemos hablar del marxismo cultural y por qué digo que hay un error de derechas y otro de izquierdas porque desde la derecha se considera que puesto que lo que se está experimentando lo que se está trabajando y el instrumento que se utiliza es el del marxismo cultural a donde vamos es hacia la unión soviética esto es un disparate no vamos hacia la unión soviética aunque lo que está por venir y lo que estamos creando tiene algunas coincidencias pero tiene algunas más y muchas más con el capitalismo es un supercapitalismo realmente y ese es digamos ese es el error de derechas creer que es que el marxismo cultural puesto que eso es marxismo cultural va a acabar dando lugar a una especie de dictadura comunista para entenderlo bien y luego hay un error de izquierdas que es puesto que esto no está encaminado a crear un país un paraíso socialista o un estado socialista puesto que no está encaminado a eso no es marxismo no puede ser marxismo cultural los dos tienen una parte de razón pero ninguno la tiene toda yo creo que sí se puede llamar marxismo cultural y creo que sí podemos hablar de marxismo cultural siempre y cuando lo maticemos mucho realmente el marxismo cultural está al servicio de un objetivo que podríamos llamar neoliberal quien mejor representa lo que está pasando aquí es Foucault Berrida Foucault en mi opinión desde luego Foucault y Foucault que nació y que se crió en el partido comunista francés evolucionó o involucionó vaya usted a saber en todo caso cambió en el sentido de hacerse un ultraliberal un ultraliberal bueno eso es lo que tenemos es decir es un pensamiento de raigambre marxista de origen marxista como era la escuela de Frankfurt y que a partir de ahí evoluciona y muta y acaba convirtiéndose en otra cosa es decir que sea marxismo cultural no quiere decir que los que lo defienden pretendan la imposición de un estado socialista desde luego con seguridad nadie de quien está en el gobierno hoy pretende tal cosa ni de lejos al contrario pretenden la preservación de los intereses del gran capitalismo otra cosa es que el gran capitalismo como el socialismo por ejemplo destruyen la propiedad porque el gran capitalismo también destruye la propiedad eso es otra cosa eso es una cosa diferente pero la finalidad no es construir un estado socialista pues volviendo a la pregunta hay gente con opiniones muy formadas gente con un nivel cultural vastísimo claro hasta que punto rozan la traición para ir vendiendo occidente porque al final hay so dichos hasta historiadores pensadores que son cómplices del claro hay un mundo se nos está desvelando quien está detrás si yo lo sé ellos seguramente lo sepan desde antes que papel o que tipo de convivencia han tenido ellos bueno es que hay una vamos a ver hay una serie de personas esto es de gente de analistas y de vamos a decir así intelectuales en fin lo que queramos que inevitablemente están cegados por su propia ideología en lugar de observar la realidad claro cualquiera puede decir y usted también y tal bueno obviamente cada uno analiza las cosas a partir de sus convicciones esto es inevitable no puede ser de otra manera pero una cosa es eso y otra cosa es que es la dogma cuando tú vas con un dogma puesto que puede ser liberal o que puede ser marxista cuando tú vas con un dogma puesto inevitablemente vas a retorcer las cosas para que todo encaje en aquello que tú quieres que te salga finalmente y dispones el escenario para conseguir el fin que previamente habías establecido que había que conseguir entonces es muy curioso que al hablar de estas cuestiones de globalismo el pensamiento progresista en general tiende ya a asumirlo y a decirlo con toda claridad sí vale ¿qué pasa? que sí que somos globalistas que queremos acabar con las fronteras que queremos hacer un batiburrillo etnocultural no sé qué que sí que sí que estamos en eso ya te lo reconocen más abiertamente pero hay un cierto tipo de pensamiento el pensamiento sobre todo liberal que se resiste que se resiste a admitir esto y que en gran parte de ahí emanan muchas de las digamos de las propuestas más burlescas acerca de la cuestión del globalismo y de las élites porque aquí lo que hay en definitiva es eso y parecen incapaces de comprenderlo es decir cuando tú formulas que hay una realidad que es una realidad evidente prácticamente evidente para cualquiera que es ese dominio de las élites y de la oligarquía mundial sobre los pueblos que están destrozando a sus propios pueblos en favor de un proyecto global mundialista te sonríen así como diciendo pero tú estás loco ya están los de la conspiranoia y los de tal y los de que y no lo quieren entender es decir tienen una propuesta previa de no querer entenderlo porque son perfectamente capaces de entenderlo y como bien has dicho entre ellos se cuenta gente con una con una mente en fin muy despierta en muchos casos y cuando tú les tratas de explicar se resisten con uñas y dientes tú puedes entender perfectamente que la historia de la humanidad remedando aquello que dijo Marx que es la historia de la lucha de clases y sin abandonar por completo eso pero es fundamentalmente la historia de la lucha de élites y cuando el mundo cuando Occidente cuando Europa estaba dividida en estados-nación las élites que dominaban eran élites nacionales claro salvo en algunos casos como en España que sería dudoso en fin por nuestras dependencias del exterior pero eso nos llevaría a otros terrenos entonces eran élites nacionales todos tenemos la experiencia en la cultura española en nuestra literatura incluso hasta en nuestras arzuelas están las figuras del cabo de la Guardia Civil del cura del notario y tal porque eran las figuras dominantes era la oligarquía local porque había una política local y una vida local eso iba construyendo y fue la característica esencial de la construcción política de la edad contemporánea en el siglo XIX sobre todo eso va construyendo el Estado desde abajo hacia arriba bien en ese Estado con lo que nos encontramos es con que hay un representante de la provincia hay un representante a nivel nacional del clero un primado un tal o no sé qué en fin una serie de cosas todos entendemos que en un mundo nacional por decir así las élites son nacionales ¿cuál es el problema de entender que en un mundo global las élites son globalistas? ninguno absolutamente ninguno que esas élites globalistas no se pueden recrear en términos de una conspiración permanente de todos en comandita contra los demás porque no funcionan así porque tampoco las élites nacionales funcionaban así porque había intereses contrapuestos porque había enfrentamientos por supuesto que sí y por supuesto que los hay entre las élites globalistas por supuesto que no todos persiguen el mismo fin y por supuesto que no todos están de acuerdo en cómo hacerlo y entre ellos se tiran los trastos muchas veces a cualquiera que le digas por ejemplo seguramente a mucha gente les sorprenderá saber que Soros es contrario a la Unión Europea Soros no quiere una Europa unida no entra dentro de sus planes quiere otras cosas tiene otro proyecto o que Bill Gates por ejemplo es un admirador rendido de China y pretende un modelo chino para todos nosotros es decir bueno eso a mucha gente le cuesta entenderlo y le cuesta entender que hoy los intereses privados son los que como hemos dicho antes determinan lo que va a ser de nosotros ¿por qué? porque no encaja en su dogmática porque según su dogmática desde la mano invisible del mercado tantas veces tan visible hasta la libertad de los mercados y la libertad de las personas y la iniciativa privada y todo esto que está muy bien por supuesto que sí pero está muy bien dentro de unos cauces y está muy bien dentro de unas determinadas dimensiones cuando nos salimos de esa dimensión nacional o local nos perdemos absolutamente y además el ser humano no está hecho para sentirse digamos de ninguna parte eso es una idiotez una cursilería progre soy un ciudadano del mundo y entonces están en el meces esto esto es una idiotez la gente las personas los seres humanos necesitamos estar adscritos a una identidad y esto es lo que nos están quitando bueno toda esta gente sobre todo de ese sector liberal digamos se resiste felizmente y sobre todo en España son muy pocos es verdad que suele ser gente bastante ilustrada no hay que despreciarlos en ese sentido pero se resisten por una cuestión dogmática a entender lo que está pasando hoy en el mundo y siguen analizándolo con su dogmática tradicional más o menos adornada y puesta al día pero con su dogmática liberal tradicional con lo cual son absolutamente incapaces de entender qué es lo que está pasando lo único que les queda pues es hacer chistes y bromas sobre los conspiradores etcétera y tal las conspiraciones ya no son como antes ya no necesitan conspirar porque tienen el boletín oficial del estado tienen la ONU somos nosotros los que conspiramos ahora pero estamos aquí en una catacumba prácticamente y estamos conspirando realmente contra ellos esa es la realidad yo me siento profundamente conspirador y por eso sé por eso sé que ellos han estado conspirando muchos siglos claro que han estado conspirando muchos siglos y ahora ya no necesitan conspirar los tíos jodidos porque nosotros mandamos no mandamos nada pero yo mandaré pues hemos visto qué es Occidente qué es lo que quieren destruir quiénes son los actores principales y por acabar nos gustaría saber un poco a nivel usuario a nivel comunitario también qué podemos hacer qué hacemos en nuestro día a día para combatir esto mira yo creo que todos los que estamos aquí todos estamos haciendo para empezar porque estamos aquí estamos haciendo es decir tenemos que mantener nuestra capacidad de coordinarnos tenemos que mantener sitios como este tenemos que mantener nuestra pese a todo tenemos que mantenernos firmes como rocas sabiendo que lo que decimos es verdad y es la verdad con mayúsculas y tenemos que en la medida de lo posible formarnos para ser capaces de resistir los embates de algo que es muy difícil y muy complicado y muy complicado resistir y sobre todo la gente más joven y sobre todo la gente más joven porque la gente más mayor sobre todo si estamos aquí yo creo que ya tenemos las convicciones muy arraigadas y va a ser muy complicado que nos los quiten pero la gente más joven tiene mucho más la tentación de decir mira y si dejo de hacer perdón pero si dejo de hacer el gilipollas y me dedico a sacarle el judillo a lo que pueda y a vivir y oye al tal que me dejen en paz intentar vivir mi vida pues yo os diría es que no os van a dejar vivir nuestra vida o sea ya no es por una cuestión solamente de convicción que por descontado es que no os van a dejar vivir vuestra vida es que os van a decir que no podéis montar en avión es que os van a decir que olvidaros del coche o sea vais a tener que ir en los blablacar o como diablo se llame eso o tal vais a tener que vivir así en esa historia es que vais a tener que comer tofu echar solo en eso cuando empezó todo yo os digo una cosa cuando empezó todo el dioste la pandemia y tal allá por marzo del 20 acordaos que los supermercados quedaron vacíos sobre todo el papel higiénico fue lo primero y yo decía de verdad que optimista es la gente porque si se llevan el papel higiénico es que pensaban lógicamente en utilizarlo digo pero bueno si no compran alimento ¿para qué se llevan el papel higiénico? pero una cosa curiosa luego ya fueron desapareciendo los alimentos y yo recuerdo en un supermercado al que voy con frecuencia que no había absolutamente nada menos el tofu de verdad quiero decir con esto que nos están recreando una realidad paralela de que aquí la gente hay millones de no sé qué de veganos bueno menos millones que allí lo que sobraba era el tofu se habían tomado los codillos el tofu era lo que quedaba y por arrobas y la gente pasaba y miraba así y decía joder ¿qué será esto? ni lo que era entonces mantenernos de verdad mantenernos en lo que somos en lo que estamos seguir coordinados tener mucho cuidado de verdad lo digo con sobre todo la maledicencia hay mucha gente que quiere por distintas razones y motivos no digo que estén coordinados por ningún cerebro malévolo para que también los hay pero procurar hacer oídos sordos en la medida de lo posible a todos los que envenenan nos envenenan nos separan meten el gusanillo de la discordia de unos contra otros y tal y procurar de verdad reunirnos en torno a cuatro verdades elementales y esenciales que es verdaderamente lo que estamos defendiendo hay un montón de cosas estoy seguro que hay un montón de cosas que nos separan a todos por supuesto que hay un montón de cosas que nos separan pero las más importantes son las cosas que nos unen muchísimo más sin duda ninguna entonces tenemos que respetar eso respetar los espacios de cada uno en sus gustos oye que te gusta tal música pues lo que queríamos hacer que te guste tal equipo de fútbol pues que me peor para ti que no sé qué esas cosas siempre le van que si un partido político que si otro partido político de verdad que eso es letra detente mientras cobro da igual lo importante es que nos reunamos en torno a unas creencias sólidas en torno a lo que hemos hablado hoy aquí en torno a esa necesidad de preservar nuestra identidad y nuestra libertad por supuesto cada uno lo interpretamos de una manera con nuestros matices y demás claro que sí pero todos sabemos en el fondo y de una forma incluso intuitiva no hace falta que nadie nos lo venga a vender todos sabemos lo que hay que defender y todos sabemos cuáles son los pilares sobre los que nuestra existencia personal y colectiva y comunitaria descansa mucho cuidado también con esas apelaciones hiperindividualistas que muchas veces son muy seductoras y realmente engendran una trampa tienen una trampa por dentro muy atractiva pero cuidado el ser humano nosotros todos nosotros necesitamos de proyectos comunes de proyectos comunitarios todo lo que vaya contra eso creedme es un mal negocio y por lo tanto lo que podemos hacer es eso formarnos permanecer unidos permanecer juntos defendernos y a partir de ahí estoy convencido de que se pueden hacer muchas cosas la historia nos brinda una enseñanza a mi modo de ver esencial y es que no hay ninguna página escrita parece que podemos estar al borde del colapso y efectivamente la cosa tiene muy mala pinta es decir que no pero nunca sabemos lo que va a pasar a un nivel mucho menor pero vamos a poner el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos Donald Trump o el Brexit había una digamos una trayectoria arrolladora del globalismo y de repente dos bofetones muy 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 gordos provenientes además de los lugares desde los que ha emanado esa ideología globalista en la propia guarida de la bestia así que bueno fueron reveses temporales sin duda ninguna vamos a ver que alcance tienen pero quiero decir con esto que de verdad no podemos asegurar que vaya a pasar nada que vamos perdiendo eso no tengamos nada vamos perdiendo por goleada bueno vamos a pensar que tenemos el partido de vuelta y a lo mejor con ganar 1-0 nos clasificamos eso es un poco aunque ahora perdamos por 5 pero eso es un poco la idea de verdad que nos mantengamos fieles a lo que somos y que como he dicho pues seamos capaces de estar en contacto de reunirnos y de mantener aquello en lo que queremos por encima de todo pues después de esa elección magistral y esas palabras tan esperanzadoras pido un fuerte aplauso para aplausos aplausos